Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida Refisa de los Aromas. Hoy en un video totalmente descontracturado y olvídense de las notas. Hoy me voy a equivocar y me voy a permitir equivocarme mucho más de lo que hago habitualmente. Vamos a estar jugando y divirtiéndonos en esta sección del canal que se llama Descubriendo A. En este caso, Descubriendo a los perfumes de Gigot. Si quieren saber un poquitito más, quédense, dejen su like, comenten su experiencia. Por supuesto, pueden suscribirse al canal, darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando subo un nuevo videito. Así que sin mucho más comenzamos, pero recuerden que los videos nunca son con fines de propagandar los perfumes ni incentivarles a que ustedes compren nada sin antes haberlo olido. Bueno, y vamos a comenzar. Y de eso se trata. Estoy cansado de comprar perfumes que después digo, bueno, 50 mililitros, sí. Bueno, porque aunque los perfumitos de catálogo no sean tan caros, en definitiva si sumamos todos esos poquitos, esos muchitos, de esos poquitos de perfumes hacemos un muchito de dinero con el que nos podríamos comprar quizás otra cosa interesante. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y me pedí todas las ampolletas de todos los aromas masculinos o para él que están disponibles en el catálogo de Gigot. Son 20 ampolletas. En realidad llegaron 19, pero bueno, hay disponible 20. Yo acá tengo 19 de ellas. Vamos a tratar hoy de oler 5. Al azar. Voy a hacer así, mezclar, 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 sacar. No solo no conozco los aromas, sino que no conozco los nombres. No conozco, salvo algunos que tengo del catálogo, no conozco las botellas porque es el poco que conozco Gigot. Pero bueno, la idea es divertirnos. Búsquense el mate, búsquense un café. Y vamos a equivocarnos juntos. Que nada, total. Tenemos tiempo siempre para los perfumes seguir conociéndolos y demás. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Tenemos ya, les voy a dejar link en la cajita de descripción. Y como a mí me cuesta mucho pegar los links porque yo no entiendo mucho de cosas así tecnológicas vayan y mírenlos. Porque voy a hacer un esfuerzo grande. Tenemos un videito similar a este. Si quieren conocer, en el que yo reacciono a 16 muestras de violeta. Fue uno de los primeros videos del canal. Hay perfumitos de hombre y de mujer. Para él y para ella, como lo quieran llamar. Y les voy a dejar también el link al primer videito de Descubriendo, que es Descubriendo Perfumes de Natura. Esencial Mirra para él y para ella. Así tienen también para ver en esta onda de videos. Búsquense el mate, relájense. Hoy no importan las notas. No sé las notas, honestamente. Solo les voy a transmitir lo que a mí me transmiten los aromas que vayamos conociendo. ¿Les parece que empezamos? Bueno, antes decirles que por supuesto estas ampolletitas se las estuve comprando a la queridísima amiga y suscriptora Ivana Montes. Les dejo sus redes por aquí. Tiene su canal de Instagram y su canal de YouTube en el que ella hace unboxings. Así que vamos a comenzar. Estoy seguro que a Ivana también le va a gustar mucho este videito. Vamos a sacar, a lanzar, mezclar, 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 mezclar. A ver, ok, por acá. A ver. Cha-cha-cha-chan. Cha-cha-chan. Bueno. Wow. Este sí me conozco la botellita. Este se llama Move Now. Me parece que este es uno que tiene una botellita. Que este yo tenía mucha intriga. Porque es uno que tiene una botellita similar a la botella de Tommy Halfieger. Bueno. Vamos a ver si... En general cuando los catálogos inspiran la botella no inspiran el aroma. Pero en general... Ah, miren. Y es... Miren el palito. Es como súper cortito. No llega hasta el fondo. Es como que, bueno... Rari. Pero bueno. Me pongo así. No es lo ideal. Pero bueno. A ver. Va a quedar como un poco mojadito. A ver qué tal nos va con el perfumito Move Now de la compañía G-GOT. Recuerden que estos son perfumitos for him o para él. Mmm. Qué rico. No, no es nada que ver... Nada, nada. Pero nada que ver a... Wow, qué rico. Tiene como... Es como frutal. Nada que ver al perfumito Tommy Halfieger. Si ustedes ven en el catálogo de G-GOT. Parece que esto va a ser un caos porque ya me llené los dedos con esta fragancia. Entonces se me van a empezar a mezclar. Pero bueno. Si ustedes ven, miren. Qué bueno que es comprar ampolletas porque yo me quería comprar este perfumito porque lo veía similar a la botellita, a la botella de Tommy. De Tommy para hombre. Y... Nada que ver. O sea, se ven que inspiraron el aroma. Lo siento como si tuviera frutos rojos o como si tuviera frutos del bosque. Así como muy frutal, dulce. Me encanta. Casi como hasta les diría... Un tantito unisex, lo siento. Frutal, así como... Un aroma... Dentro de lo que son los masculinos, bastante sport. Mmm. Les digo que este lo voy a estar disfrutando. Lo voy a poner en... Este vamos a ir poniendo acá al costadito. Este lo voy a tener en cuenta para comprarlo. Este es un sí a la hora de decidir si lo compro o no. Es un sí. Vamos a dejarlo acá. Vamos con otras fragancias. Mezclando, mezclando. A ver qué tenemos por acá. Tenemos otra ampolletita. Perfumito Extreme. No sé si lo llegan a ver ahí. Este sí, no tengo idea cómo será la botella. No tengo nada de idea de él. Lo vamos a ponernos por aquí, en la otra muñeca. Bueno, este es totalmente distinto. Este es como si fuera muy ya cítrico en la salida. Es un perfume muy fresquito. Así como... Lo siento algo acuático. Y algo marino. Algo así como esa típica fragancia marina de hombre. Pero súper cítrica. Me vas a acordar en algo el perfumito. Un perfumito que me regalaron. Que es de Ralph Lauren. El Pony. El de la cajita azul y el frasco azul. No sé si es el Pony 1. Me parece de hombre. Así como súper. Que le siento algo cítrico. Supongo que será bergamota. Casi siempre los cítricos en los perfumes son bergamota. Como... Entonces este perfumito Extreme. Lo siento así como... Extreme de Gigot para él. Lo siento cítrico. Fresco. Me parece que va bien para el verano. Para el diario. Olor a limpio. Como a pulcritud. Bueno. Este no lo estaría comprando. Porque ya tengo el Pony de Ralph Lauren. Y me parece que va por esa onda. Pero ahora vamos con otro más. Que va a ser otro por aquí. A ver. A ver. Ah. Este también le tenía ganas de con... Yo los voy... Van a ir cambiando. Ese Move Now me lo voy a pedir. Muy bueno. Mucho fruto. Algo como una grosella negra pareciera. Después voy a chequear. Casis. No sé. Algo de eso. Algo muy de ese estilo. Bueno. Absolute Man. Este también me intrigaba bastante. Me parece que estos tienen un frasquito. Si no me acuerdo mal. Así como en la onda que te da para salir a la noche. Pero nunca sabemos. Nunca sabemos. Así que me voy a poner un poquitito más abajo. Uy. A ver. Estoy complicado. Con estas ampolletitas. Absolute Man. A ver. Vamos a dejar que se va por un poquitito. Bueno. Uy. Este. Este viene más complicadito. Este sí. Absolute Man. Estaba bien. La sensación que me había transferido la... La... El diseño de la botella. Lo que vi. Es como... En la onda del Angel para hombre de Thierry Mugler. No digo que sea así. Que es un dub. Nada de eso. Acuérdense que no hay. Yo no sé las notas. No sé nada. Es lo que estoy oliendo a primero olfato. Pero es así como polvoso. Es muy polvoso. Es un perfume para no comprar a ciegas. Si ven el Absolute Man. Huelanlo antes. Es oscuro. Es para el frío. Es formal. Es intenso. Obviamente la salida. No sabemos después. Cómo se va a comportar. Bueno. Así. En la onda del Terry Mugler. De los Mugler. Así. De los Mugler para hombre. Vieron que son complicaditos. Bueno. Me parece que va en la onda como para salir a la noche con el frío. Este Absolute Man. Me parece que me transmite ese feeling. A ver. Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos acá. Este tiene como un liquidito. Tienen distintos colores los líquidos. Este es como un líquido violetito. Así como la banda. Y se llama Acti... Actitud. Actitud. Actitud o Actitud. No sé. Bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. Este no me da ninguna... Me da la sensación por el nombre que puede ser algo así como para el diario. Como fresco. Pero... A ver. Súper amaderado en la onda. Les diría así ya más como... Tipo como... El... Ay. ¿Cómo es que se llama este de Sue? El que es... El que es naranjita y negro. Bueno. No me va a salir el nombre. Pero en la onda... Ay. Si no. No. Este no me gusta. Es tipo... Muy amaderado. Tipo 212bip. Para hombre. En ese estilo. Amaderado y especiado. Dulzón. Muy dulce. Como que es amaderado y dulce. Este no. Ay. ¿Cómo se llama ese perfume? No es el Dago. No es el Petro. Tiene un nombre... Bueno. No me va a salir. Lo busco y se los dejo en la edición ahora cuando lo edite. Es muy parecido a ese perfume de Sue. Qué lástima que no se me viene el nombre. Ay. Que hasta tiene un simbolito así con... No importa. No perdamos más tiempo. Pero amaderado. Este sí es para... Es formal. Puede ser para vestir. Para ir a trabajar. Así. Pero con clima frío. Muy dulce. Yo lo siento así como que tuviera un exceso de... Se lo siente como frutal. Maderoso y dulce. Pero formal. No. No es lo mío. A ver. Vamos con... Ya vi unos cuatro. Vamos a hacer dos más. A ver. Este se llama Bravio. Bravio con nosotros. Vamos a hacer uno más en este codo. Y otro más en este. Como para no hacer más lío. A ver. Bravio. 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 Este me da como que puede ser... A ver. Que puede ser como sport. Les da Bravio. Que les inspira a ustedes el nombre Bravio. El colorcito es como color azulcito. Siempre los azulcitos son acuáticos. Interesante. Bueno. Ya se me están empezando a confundir un poco el olfato. Pero... Ay. Este perfumito me hace acordar a lo que tuve. Tiene como un olor muy lindo. Como a ropa limpia. Es fresco. Sí. O sea. Lo que me transmitía es esa frescura. De que le quieren dar con el colorcito azul. Así como verde agua azul. Ay. Yo este perfume lo tuve. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. Es algo acuático. Es algo marino. Pero es un marino lindo. Un marino así como con olor a limpio. Marino. Acuático. Limpio. Me parece que es un perfume como que muy lindo para ir a trabajar. Así para ponerse con una camisa muy de color blanca. Tranquilo. Súper formal. O más bien como comodín. Me parece que también quedaría bien como para el aire libre. No sé. Tendría que olerlo con más detenimiento. Pero a mí que me transmito olor a limpio. A ropa limpia. A persona pulcra. Si es un aromita que ya lo tengo en la nariz. Es algo que ya quizás hemos olido. Y tenemos. A ver. Y hay una acá. Miren. Esta es distinta. Esta me llama la atención. Porque viene como en este. Uy que fuerte que es este. No me gusta. A ver. Acti. ¿Cuál era? El que les dije que olía como 212. Al estilo 212 VIP. Bueno. Vamos a abrirlo. A ver. Este se llama Strong. No lo puedo abrir. No lo puedo abrir. Ahí está. Strong for him. O sea se llama fuerte. ¿Será? ¿Tendrá que ver algo con Stronger with you? Ah. A re... Ojalá. No. No sé. A ver. Bueno. Esta tiene la típica ampolleta así de vidrio. Con el palito ya más largo. A ver. Vamos a ponernos en el codo. Y este ya es el último. Bueno. A ver. ¿Qué onda? Bueno. No. Los palitos. ¿Saben qué? Nunca funcionan. Tenés que estar 15 horas poniéndote con los palitos. Ay. No lo logro identificar. Es bueno. Es como también en esa onda así como amaderado me parece. A ver. No. Este no me gusta. Bueno. No me gusta pero porque no es porque sea feo. Sino que es como el típico perfumito amaderado de catálogo. ¿Qué? Bueno. Es como que lo siento muy alcoholoso. Obviamente yo me estoy echando el líquido directamente sin atomizarlo. O sea que. Lo siento como muy alcoholoso y ya me parece que estoy un poco saturado de aromas. Es como que me lo tengo que meter así. Pero bueno. Me parece que es porque yo ya no estoy oliendo. Porque que saben que más de tres fragancias no se pueden oler. Bueno. Estaba chequeando. Sí. Van cambiando. Van cambiando. Así que tomen todo lo que dije con pinzas como primeras impresiones. Solo notas de salida obviamente. Bueno. Este se lo siente así también como dulcecito. Amaderadito. Y. Algo de citricón. No sé. Como un aroma también. Muy en. Muy nada disruptivo. Nada. Nada loco. Pero hay algunos aromitas que me parecieron interesantes. Les voy a ir dejando. Entonces. Si puedo en la pantalla también en la edición. Si los compraría o si me interesaron para comprar o no. Y. El primero me encantó. Este. Ahora vamos a hacer como un repaso. Move Now. Me parece que. Es el que más me gusta. Me encantó. Luego tenemos este que era. Extreme. Que era como el más cítrico. No es que sea feo. Pero ya tengo algo similar. Absolute Man era el que se parecía. O. Era así en la onda talcada de Thierry Mugler. ¿Qué más teníamos? La actitud era el que. Se parecía a. Ay. No me sale el nombre. No es Petro el de Su. ¿Cómo se llama? Bueno. Maldita sea. Bueno. Bravío. Este sí me gusta. Esto. Ay. Me hace acordar algo que tuve. Es muy rico este Bravío. Este sí. Y este Strong. For Him. Lo siento como muy parecido al que les digo que se parece al 212 VIP para hombre. Amaderado. Dulce. Etcétera. No. Este no. Bueno. Me encantó. Huelan. No compren porque sí. No compren a ciegas. Pidan apoyetas. Huelan. Páginas perfumadas. Usen las reseñas como una guía. No salgan a comprar porque nos escuchan a nosotros nada más. Nosotras. O quienes sean que escuchan en YouTube. Así que me encanta. Me super divertí. Espero que también lo hayan disfrutado. Y quedan un montón de muestritas más por conocer. Nos vemos en un próximo videito.